Yeah, fetidos de YouTube. A partida con midlane, sealer, toplane, pepinero, si no de gen, jugando para variar un fiddlesticks fúmula. Y con Mara, digo... Y con Mara haciendo mi compañía. En plan, no tenía pensado grabar, pero nos hemos encontrado una partida con gente que me puede parecer interesante que lo veáis. Así que... Buenada. Gamecito de fiddlesticks. Y entra. Ok. No me pidió. Y sería genial ganarla, porque si no me iré un poco enfadado a dormir. Tienen Ani y RL. Este pavor, no sé lo bueno que es con Ani, pero quintea cada puta partida con cualquier otro champion y juega como un montón. Es como un OTP Ani que juega un montón de autofill. Tiene 800... Oh, my God. Si este pavo puede pillar challengers. Vosotros también podéis chat. La idea de esta partida es, básicamente... Todas las líneas son win condition, en verdad. Prefiero, si ponemos por delante al Yasuo Yumi, es morfean contra esto. Y si pongo por delante al Yone contra Ani, también. Al único que voy a dejar uno contra uno es al Lucian, porque ya gana la línea solo. Debería ganar la línea solo. Y tampoco es como que le pueden ganar mucho. Pero no creo que Ani pueda castigar mucho a... A Yone, ¿verdad? Rollo, como mucho one shot, ¿no? Con la R, pero sin ignite. Sí, pero no creo que se quede, ¿no? No sé. Es diviable, pero no es diviable. Es un mal ping del dinero. Es tiempo que tiene un mal ping del dinero. A ser que esta esté recaleando aquí, rollo que yo la vea. No es. Pues sí. Ah, déjame. Pero ¿cómo me mata aquí este hijo de puta? No me lo puedo creer que me gane uno contra uno curándome en la wave. Me estoy hinteando que flipas, pero... Esto sea por el contenido de YouTube. Encima, el dinero ha gastado la ulti. Y ahora podría haberla usado para matar en top perfectamente. Y este va a pillar seis, capaz de matarnos uno contra dos, ¿sabes? Ya. CraneSports. No, no, no. ¿Qué haces, hijo de puta? Vamos a luchar esto. Ah, estoy muy bien. CraneSports. Me voy a voltear mucho. Ah, Pepinero es un inter de mierda. Se lo sabía de lejos, tío. ¿En qué sentido tiene? Fekarim es de los counters más grandes de Fidel. No le puedo pegar a Fidel. Ah, Bim está completamente tonto. No sé qué coño he hecho esta partida para pintear tonto. Si pillara seis, ya podría empezar a activar a todos los de mi equipo, pero no puedo. Voy a flipar esta mierda. Tengo pri un bot y pri un mid, ¿no? Asumo yo que esto, sí. Y si viene Jekarim, no tiene R. Pero ¿sabes la putada? Que Jekarim era el único que no se podía fidear esta partida. Pues Jekarim va a ir línea por línea matando a todo el mundo y no hay respuesta. No está bien. Si algún día pillo seis en esta partida, pues podré ulterar un montón, ¿sabes? Ahí, grif. Esta partida no te imaginas lo free win que era, pero soy un inter. Bueno, Jekarim se ha comprado gotas de CDR, ¿eh? Ni tan mal. Prefiero, es creo la peor compra que puedes hacer. Te hacen falta o Tavis o Merks. Tenemos literalmente equipo full AD. Oh my god. Bot lane es extremadamente free winner. Porfa, seis. No voy a pliarlo. Uf. Coming. Se me va a escapar. ¿Qué? No lo entiendo. ¿De verdad? No creo que eso haya sido culpa mía. Es un problema. Rollo, ¿tiene Ignite? ¿Tiene Ulti? ¿Tiene Exhaust? ¿Tiene auto-watch? ¿Cuándo hay Tavis? Es que no entiendo. Ah. Me lo llevé. La idea es que esta partida vaya a YouTube. Puede ser una partida de cómo combatear un game o cómo no jugar una partida. ¿Cualquier de las dos puede ser viable? Holy shit. Ahorita es tiempo. ¿Por qué me la pilla que ha releado? En plan, tengo todas las líneas ganando. Holy shit. Literalmente tengo todas las líneas ganando. Todas las partidas ganando y buenos players en el equipo. Ya no sé si estoy perdiendo solo. Ojalá Hecarim ganquee esto. Sería épico. Es que como volando Ami por lane. Han tirado la torre entera con Yuumi Yasuo, ¿sabes? Es que lo peor es que creo que esta partida se va a ganar, ¿sabes? Aún así. Wait. Es que mi equipo va volando, tío. Y Hecarim solo le queda la opción de gankear aquí ahora mismo, creo. Y si gankea, creo que potencialmente puedo. ¿Podemos matar? Si tuviéramos Exhaust, 100%, ¿sabes? Pero yo creo que Hecarim va a flipar un gang aquí. Ok. Yo, Zorias. Torre. Mata, por favor, te lo pido, que da mil de oro. No podemos tirar la torre. Y hemos pillado un shutdown. Está bien. Me refiero, no podemos jodir más. Tiene R, ¿no? Ay, ay, ay. Tira el tornado al aire. So fucking up. I mean, he leído bien la jugada, pero... Ya voy 0-20. I'm sad. Level 10 a level 6. Yo creo que no estamos tan mal, ¿eh? Dos ultimate hunters. No pasa nada. Tenemos a Pepinero. Tirando de cartera para ganar elo. Voy tan poco fedeado que no me mato a este lobo, tío. Me cago en mi puta madre. ¡BOOM! Ultea. Creo que voy a dejar de maxearme la W y empezar a maxearme la Q. Porque... ¿Vamos a ganar este game? No me puedo creer. Esta es una partida perfecta para YouTube. Oh, holy shit. Whatever. Ven a gankear esto, Jekarim. Ha de venir a gankear esto. ¿Dónde va a estar si no? A ver, tú sabes decir que si me quedo aquí durante toda la partida... Sí, igual. Este será el de aquí. Ya, ya, van a... Ya, ahí está. Wait. Tenía visión. Ok, buen flash. Ok, Pepinero. ¡Woo! ¡Pepinero, Pepinero! Ok. ¡Jungle God! Ni se reportaba, ¿eh? ¡Puta madre de Dios! Es que es para decirles... ¿Can you open, please? Lo peor es que Pepinero y Silen están tradehardeando porque estoy yo en el equipo. En otras situaciones estarían flameando la jungla y estarían insultándome. Pero saben que soy yo y no me flamean. Pobrecillos. Nada, el game está ganado, ¿eh? Mira Pepinero lo que tiene. Al 14, ¿eh? Con Yumi. Nos va a matar a todos los dos aquí. Me puedo cargar a la zona y lentearla, güey. O nos morimos los dos. Zona, por favor. No hay que aguantar. Yo, güey. Si no voltea, ¿me lo cargo? No, güey, me lo cargo. ¡Wait! Champion's Tower, pobre. ¡Me ha hecho algo! ¡Pepo Club! ¡Uh! No sé por qué se sube la Yumi, hijo de... ¿Cómo de retrasada tienes la Yumi por estar subida al 2-7 Fiddlesticks? I don't think... ¡Ja, ja! Whatever. ¿Me estáis dejando así de vendido o qué? Vuelve atrás, porfa. Ahí está. ¡Boom! Es divertido de jugar talón contra Fiddlesticks. A ver, si me matan aquí es por... Rollo, van a morir si me salta aquí el Hecarim con la R y tal. A no ser que vengan y me maten de un auto, entonces no están huertos. Es que el Hecarim va a level 14. ¿Cómo puede ser que vaya a level 14 este hijo de puta? ¿Puedo dar alguien a ayudar aquí? No ultes. No, no ultes. Malamente. Ah... Nah. Es que la Yumi no está en ningún lado. Es impresionante. En plan, esté con el que esté, está el Yumi. Yo no he muerto y el Yasuo muerto, ¿sabes? Me refiero, ¿dónde está? ¿Por qué la Yumi está en cero lados? No sabía... No sabía que el support puede perder la partida solo, teniendo todo el equipo fedeado, ¿sabes? Sí, ven conmigo ahora. Ha muerto otra vez. Cáncer. Bueno, si me mató a estas, bueno. Pero si me fedeo y voy con dos ítems... Yo pico mucho en esta partida. Tienen cero MDR, ¿sabes? ¿Puede ir con el...? Gracias, Dios. ¿Quién va a matar al Yone, sabes? Eres Yumi, tienes un Yone 20-0. Jiji, vamos a estar en cero, sí, Dios. Yo voy a ir con Yone también, level 13. El Yasuo, level 11. La putada es que el Yasuo, desde que la Yumi no va con ella, solo se ha hecho más que morirse, ¿sabes? Pero tenemos dos dragones. Esta partida se va a ir late game, ¿eh? Me refiero... No nos van a acabar el game este ni de coña. Tuviera ulti aquí, tendría un spot. Aquí tengo un spot que no es normal, pero no tengo ulti. Tengo ulti en tres segundos. Dos, uno. Tengo fear aún. ¡Holy! Bueno, no está mal. Me refiero si está. Llego a tener ulti un segundo antes ahí. Si no había fight. No es normal la has morfeada, ¿eh? De esa fight, si llego a tener ulti. Ya, pero... Ya, ya, ya. Literalmente dos segundos. A ver, tampoco se llevan nada. No, no, está bien, está bien. Rolo... Encima se han llegado los shutdowns, gente que no sabe llevar. Rolo... Talon no va a hacer nada, ya ni me la lidio yo con ella. A partir del level 13, yo soy god. No estoy bien. Lo tienen cero tenacidad. En plan, cada fear que pegue. Les dura hasta la siguiente partida. Tío, en verdad, esto lo one shoteamos, ¿eh? Can one shot. Bueno. Nadie viene, ¿really? No puedo creer. A ver, se ha muerto la Kai'Sa. Creo que ha estado 100% worth. Ya, la Lani es un problema, ¿eh? Por eso. Esto es muy bueno. Esto es muy, muy, muy bueno. Esto es muy, muy, muy bueno. Es muy bueno. No tiene... Ya, sí. GG, well played. GG, well played. Let's go. Debería haber defendido eso yo. No. 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 Sí, mira esta puta. Buena zona. Una visionaria, la hija de puta. Ay, ay, ay. Voy a flashear para que la Kai'Sa tenga un segundo más de daño. No tengo flash aún, ¿sabes? Genesports. Es perdible el game. No creo. Viene la Lani, ¿eh? Pero... Vale. Vámonos. ¿What? Es brutalmente bueno haberle gastado el flash. 100% worth. Podría haber tirado zonias, pero... ¿Qué hace? No sé qué hay. Wait, ¿vamos a perder eso? ¿Y la Yumi? La Yumi atrae R fuera y ya muerto. ¡Oh! ¡Mi blow! Matenla. Wait, ¿a mis play? No, no, espero. Baron. Prefiero pegar fear y entrar con la ulti para... Más que salir con la ulti. Con la ulti puedo entrar, ¿sabes lo que quiero decirte? Si viene el FK aqui, le pego un fear antes de que de esto... Pues soy el único CC, como hay viable del equipo. Ya, ahí no llegamos, ya. La cuestión es... ¿Hay algo aquí? No. No, tal... Easy clap. Cuidado con la Annie. Mira, mira. Está ahí campeando 100% la puta Annie de mierda. Todo está aquí. Si es que me lo sé. Ay, comiste polla. Es que es... Es que es lo peor eso. ¡Ja, ja, ja! ¿Vas a regalarlo? A regalar 50 subs, tío. ¡Vamos! La otra partida 1v9 ni la he perdido y esta he quedado perdido. Jungle Gap. Get good. No. Ok. Let's go, todo sea por el contenido. A ver. Ni de coña ha sido 1v9, gente. Es un juego de equipo. Ni de coña ganas tú solo esa partida. ¿Sabes? Las ultis del Fidel son clave. La Yumi es un ultraclave. ETC. No se gana ni de coña solo uno. ¡Ojo! Que se lo ha hecho. ¡Madre! ¡Qué grande, hermano! No, muchas gracias, eh, loco. Joder. Que de verdad es que no hacía falta, eh, tío. Si ya por lo que haces por la comunidad, tío. Por el tetón y todos. Me parece de locos. Muy grande, bro. Ah, sí. En verdad se la ha carrileado también con las ultis. Eso no se gana solo. Se la ha carrileado, dice. Tienen demasiado CG. Con las ultis, me dice. Oh my god. Bueno, eh... Pero sí, cumple sus promesas. Ya sé, el cabrón. Fetidos de YouTube. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Adiós. Adiós. Sí, sí. El millor, tu larga. Acá, tu larga.